¿Sabías que puedes mejorar la fertilidad del suelo con asociaciones de cultivos? Pero antes de comenzar, si te gustan las plantas, regálanos un corazón verde en los comentarios. En los próximos segundos, aprenderás cómo ciertas combinaciones de plantas pueden hacer maravillas. Una práctica milenaria, usada por agricultores de todo el mundo. El maíz y los frijoles, por ejemplo, son una pareja perfecta. El maíz proporciona estructura y los frijoles añaden nitrógeno al suelo. Además, el rábano y la zanahoria también son buenos compañeros. El rábano afloja la tierra y mejora el crecimiento de la zanahoria. Otra combinación efectiva es la de la albahaca con los tomates. La albahaca repele plagas y mejora el sabor de los tomates. Asociar cultivos no solo mejora la fertilidad. También protege contra plagas y enfermedades. Así que empieza a planificar tus cultivos sabiamente. Tu jardín te lo agradecerá. Suscríbete para más consejos sobre jardinería sostenible.